Enunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar. No existe separación de poderes, sino poderes fácticos. No existe separación de poderes, sino poderes, pero no lo hago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video